Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Buenos días, señor Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas. Problemón, problemón, el de la luz. Bueno, y tanto. Para los pensionistas, la subida de la luz se traga de sobra, la subida de las pensiones. Pero es que hay muchos pensionistas para los que solo la subida de este mes de agosto está por encima de lo que se le han incrementado las pensiones. Entonces, 9 euros sube el recibo para el usuario medio en comparación con el precio que tenía en agosto de 2017, que se dice pronto. ¿Y entonces qué hacemos? Eso habría que preguntarle al gobierno. Entonces, ¿qué van ustedes a hacer? ¿Cuál es el plan del ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a la estrategia del oligopolio eléctrico, con el que se especula continuamente con los precios? Decía un alto cargo del gobierno hace poco que es que esto no se hace de un día para otro, que esto necesita tiempo. Bueno, nosotros entendemos que un partido que ha gobernado y que ha estado siendo el líder de la oposición durante la última legislatura tendrá un plan. Tendría un plan diseñado sobre qué iba a hacer con las eléctricas. Creemos que no se puede seguir teniendo un gobierno espectador de lo que hacen las grandes empresas del sector, que suben los precios como quieren, a veces con fraude, a veces utilizando la práctica legal de especular dentro de un mercado donde todo depende de una subasta que tiende a que se suban los precios, a que no sirva de nada lo barata que sale la electricidad en sectores como, por ejemplo, la generación hidráulica, porque pagamos luz generada a través del hidráulico a precio de gas. Y eso hay que cambiarlo, pero para eso hace falta un gobierno que quiera de verdad enfrentarse a los intereses de esas grandes multinacionales. ¿Alguna vez había subido tanto la luz? Recuérdanos cuánto ha subido y si es o no una subida histórica. Bueno, tenemos un incremento mensual del 3% respecto a julio, interanual del 12,4% si comparamos con agosto de 2017 y podemos decir que tenemos en este mes de agosto la cuarta factura más alta de toda la historia. La más cara se dio en el primer trimestre de 2012 después de una rectificación que hizo a la tarifa que reguló el gobierno por parte del Tribunal Supremo y luego hemos tenido otros dos casos de facturas especialmente altas. Una de ellas fue en enero del año pasado, pero realmente todo apunta a que si la situación sigue como la que se está produciendo, el año 2018 va a pasar a la historia como uno de los más caros y no el más caro en tarifas eléctricas. ¿Tan difíciles hacer un cambio en el modelo? ¿Cambiar el modelo de la subasta? ¿O es que detrás hay demasiados intereses económicos que no nos cuentan o que se nos escapan? Es que precisamente ahí radica la dificultad. Hace falta un gobierno que no se case con las eléctricas, un gobierno que renuncia a las puertas giratorias, un gobierno que no escuche lo que le piden las voces de los empresarios del sector de la energía y un gobierno que piense en los intereses de los usuarios. Este gobierno va a decirnos posiblemente que es que Bruselas manda, que la normativa eléctrica europea impide que se pueda llevar a cabo una política totalmente intervencionista. Bueno, puede ser, pero todavía no hemos escuchado al Partido Socialista decir vamos a exigir en Bruselas un cambio porque la liberalización ha sido una estafa. Todavía no hemos escuchado al Partido Socialista decir que el bono social que se puso en marcha por parte del PP fue una absoluta tomadura de pelo y que hay que poner en marcha un nuevo modelo de bono social de tarifa para el consumidor vulnerable, y eso sí lo permite Bruselas, en el que consumidor vulnerable pueda ser un altísimo porcentaje de población. No hace falta que la gente no tenga para comer, sencillamente que no tenga un salario desproporcionadamente alto para que se pudiera beneficiar de descuentos en el recibo y descuentos que no sean tan ridículos como los que implantó el PP, que recortó también los derechos de los usuarios que se pueden acoger al bono social. Por tanto, si hablas de si es difícil, bueno, es difícil que nos encontremos con un gobierno dispuesto a enfrentarse a intereses de grandes empresas. Vamos a ver si este lo hace, pero de momento no hay ningún elemento que apunte a que vaya a ser así. ¿En el resto de los países de la Unión Europea la luz es tan cara? No, no es tan cara en todos los países, es cierto que hay Estados miembros donde tenemos también una tarifa de la luz muy elevada, pero en España no tenemos problemas de generación, al contrario, podemos disfrutar de un alto nivel de generación vía renovables que en teoría debería abaratar el recibo, pero es que la subasta que diseñó Aznar lo impide. Es que tenemos producción energética a precios prácticamente de cero, pero con el modelo de subasta en el que todo lo que entre en la puja diaria acaba teniendo el precio del que más caro venda en la puja, provoca que no podamos beneficiarnos de las bajadas que se podrían repercutir con esa baratísima energía renovable que viene, por ejemplo, del hidráulico. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues efectivamente eliminar la subasta, cambiarla por otro modelo. Uno podría ser que el gobierno decida sobre la base de los análisis que le den los datos de los precios en el sector en el mayorista y otro sería una subasta distinta, una subasta que no tenga esa fórmula tramposa de tender al precio más caro. Señor Sánchez, habla usted de la subasta, pero antes también ha mencionado una palabra que me interesa, se ha dicho fraude. Sí, bueno, ha habido fraude, se han detectado en algunas ocasiones, y eso es difícil de detectar, fraudes en el sector, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pilló a Iberdrola hace unos años en el fraude de paralizar el funcionamiento de centrales hidráulicas precisamente para provocar más encarecimiento en el recibo. ¿Qué ocurrió? Que se le puso una multa, que tampoco ha asustado demasiada a las eléctricas porque el marco sancionador que maneja competencia es bastante pobre. También ahí el Gobierno debería acometer una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia para multiplicar los importes de las multas y luego, por otro lado, que competencia, cuando resuelva los expedientes sancionadores, sea más dura. En los casos en los que nos encontremos prácticas de extraordinaria gravedad. Hay que reforzar también el papel de ese organismo para que cuente con más técnicos, con más inspectores, que puedan inspeccionar más este y otros muchos mercados, porque realmente creemos que los inspectores de competencia no dan abasto con la multitud de irregularidades que se están produciendo en muchos sectores que afectan al consumidor. Y luego, por otro lado, fraude el de Iberdrola que nosotros hemos llevado a los tribunales que la Fiscalía Anticorrupción convirtió en causa en la Audiencia Nacional y en el que Facua se ha personado en representación de los intereses de los consumidores, evidentemente porque hablamos de posible, de presunto delito de estafa contra los consumidores, delito contra el mercado y los consumidores. Un 12,4 ha subido en el último año el recibo de la luz y también va a subir, o ha subido, lo notaremos cuando encendamos la calefacción, el gas natural. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un saludo, Carlos.